Gracias. Decía que muchas gracias, buenas tardes, al director del Centro UNED en Zamora, Antonio. Muchísimas gracias por acogernos en este acto. También al presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez. Por supuesto, agradecer a todas las personas que hoy aquí nos acompañan, desde las autoridades académicas, los estudiantes, quienes nos siguen a través de las nuevas tecnologías. Más de 150 personas, desde luego, es un acto de muchísima importancia. Y quiero, dentro de las autoridades académicas, hacer una referencia con Andrés, el director de la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, que nos parece uno de los grandes retos que tiene la comunidad autónoma por delante. La verdad es que es un acierto esta iniciativa de la UNED. Por tanto, a quienes me han invitado a estar hoy aquí presente, el propio Juan Andrés, también Aquiles. Bueno, muchísimas gracias por organizar unas jornadas sobre el análisis de cuatro décadas que se dice bien y pronto de vida autonómica en Castilla y León. Van a ser unas interesantes jornadas con ponentes muy importantes en un periodo que lo tenemos ahí, está reciente, aunque es largo y extenso, ya más de cuarenta años. Pero lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy aquí, en Zamora. Es enormemente positivo. ¿Por qué? Porque ha fortalecido nuestra identidad y ha impulsado el mayor desarrollo económico, social y político en Castilla y León. Y también porque hemos sido capaces de demostrar que la principal razón del Estado autonómico, de las autonomías, no es precisamente expresar diferencias ni tampoco conceder privilegios, sino que el objetivo es servir a la sociedad, servir a las personas que viven en nuestra comunidad autónoma en el territorio de Castilla y León. Y lo hemos hecho así en Castilla y León a lo largo de estas cuatro décadas. Lo hemos conseguido a través de un autonomismo útil por un lado, inclusivo por otro lado, solidario y plenamente constitucional. Somos capaces de proporcionar servicios públicos de alta calidad para mejorar el bienestar de las personas. Pero también el autonomismo alienta un ámbito económico muy dinámico y también un ámbito social especialmente dinámico. Y daré algunos datos, porque las reflexiones si están sustentadas en hechos muchísimo mejor. Hablaba de servicios públicos. ¿Saben ustedes lo que es el informe PISA? Es el informe que analiza en el mundo desarrollado en el sistema educativo de todas las comunidades autónomas, regiones y de los países. Pues bien, el informe PISA dice que el sistema educativo de Castilla y León está a la cabeza de España en comprensión lectora, en matemáticas y en ciencias, y está entre los diez mejores del mundo. Se dice bien y pronto. Además, no solo somos los más punteros en estos ámbitos, sino que somos los más fiables, los más equitativos, también los más justos y los que tienen una apuesta clara por la excelencia. Es todo un orgullo para todos los que somos castellanos y leoneses. También, si hablamos de servicios públicos, tenemos que hablar del sistema de dependencia. El cuidado de la atención a las personas más vulnerables, a las personas mayores, tiene sin duda el máximo reconocimiento el sistema de dependencia de Castilla y León. Y si hablamos de los servicios sociales, que es el sistema complementario de atender a las personas con algún tipo de discapacidad, en fin, o con algún tipo de problema, según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, somos la segunda comunidad autónoma. Hemos sido capaces de superar en el segundo puesto a la comunidad autónoma de Navarra. También tengo que decir que, analizando la federación, o mejor dicho, los informes de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, disfrutamos de uno de los mejores sistemas públicos de salud de todas las comunidades autónomas. Por tanto, servicios públicos de calidad, porque estamos en los primeros puestos, en algunos de ellos los lideramos y estamos en la vanguardia. Pero también hablaba de un sistema de un desarrollo económico consolidado que nos permite sostener esta red de servicios públicos. Y tengo que decir que ese sistema dinámico económico que permite generar actividad y crear empleo se sustenta en el dinamismo de los agentes económicos y sociales, de los empresarios, de los trabajadores. Aquí hay una persona que trabaja de manera cotidiana con el sector empresarial, el director general de Caja Rural de Zamora, y puede hablar bien a las claras de ello. Dar algunos datos. Estamos creando empleo en Castilla y León. Estamos creando empleo en Zamora. Sumamos 37 meses seguidos de aumento interanual de la afiliación a la Seguridad Social en Castilla y León y 38 meses seguidos en la provincia de Zamora. Como digo, estamos creando empleo. Si hablamos de industria agroalimentaria, es uno de los elementos cruciales y fundamentales en Castilla y León, pero también lo es en la provincia de Zamora. Somos los primeros en figuras de calidad alimentaria y también en varias producciones agrarias. Sin duda, Zamora es una de las provincias referentes en este ámbito. Podríamos seguir hablando de otros sectores, algunos que tienen mayor vinculación con la provincia de Zamora, dentro de Castilla y León, como es el sector logístico. Otros que tienen menor relación, como es el sector de la automoción o el sector farmacéutico, el de la ciberseguridad. En realidad, podríamos decir que los dos astronautas españoles que están en la Agencia Europea son de Castilla y León, son de la provincia de León y se han educado en el sistema público de Castilla y León, por poner tan solo algunos ejemplos. Somos líderes en riqueza forestal, en energías renovables. De eso no es ajeno la provincia de Zamora. Y conservamos el patrimonio histórico y el patrimonio natural más importante de toda España y, sin duda, uno de los más importantes de Europa. Eso nos permite encabezar las cifras de turismo de interior. Hemos sido capaces de multiplicar por seis la renta per cápita que teníamos ahora mismo hace 41 años. Hemos impulsado el mercado laboral más amplio e inclusivo y contamos con el doble de mujeres ocupadas que en 1983. Prácticamente nunca tantas mujeres habían trabajado ni en Zamora ni en Castilla y León como se está trabajando en estos momentos. Hoy somos una sociedad más madura, más desarrollada. También somos una sociedad más solidaria. Tras 41 años de autonomía y, como seguramente se comentarán en estas jornadas, aún se dice que tenemos una débil conciencia de comunidad. Yo no creo que sea así. Acabamos de ver cómo en las elecciones autonómicas de Cataluña la participación ha sido del 58%. Pues bien, hace dos años, en unas elecciones autonómicas en Castilla y León, en solitario, en unas circunstancias que son conocidas de todo, la participación fue del 60%. También eso pone de manifiesto la madurez política de la gente de esta tierra, de manera individual y de manera colectiva. Y decía, no creo que sea así, que tengamos una débil conciencia de comunidad. Quien lo afirma, creo que parte de un error de base. Nuestra identidad no se define como la de algunas personas en otros territorios, en otras comunidades autónomas, desde unas singularidades a menudo exageradas, a veces hasta el infinito, identidades excluyentes y, desde luego, que no quieren compartir con el común nacional. Todo lo contrario. Y nuestra personalidad la construimos de una manera propia y singular, desde las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. El hecho provincial es muy importante en Castilla y León, como lo es también en otras comunidades autónomas. Desde distintas realidades, esas provincias se constituyen en la comunidad autónoma y lo hacemos desde dos sólidos pilares. El primero de ellos, que somos una comunidad autónoma histórica y cultural, como dice nuestro estatuto, que tiene un protagonismo especial en España, en nuestro país. La verdad es que no podría entenderse sin todo lo que hemos aportado desde Castilla y León nuestra nación. Y no solo lo que hemos aportado a España, sino también lo que hemos aportado a Europa y al mundo. Podría hablar de nuestra lengua, que es ya universal, una de las más habladas y sin duda va por camino de ser una de las más utilizadas en los intercambios económicos, sociales, diplomáticos, etc. La verdad es que nuestro inmenso patrimonio material inmaterial pone bien a las claras la importancia que tiene Castilla y León, lo decía antes. Somos una de las comunidades autónomas que tiene el patrimonio más importante, no solo de España, sino también de Europa. ¿Qué decir de nuestras universidades? Aquí residen las universidades más antiguas de España y de Iberoamérica. También nuestra pionera organización local. Este año el Fuero de Brañosera, el primer municipio, va a celebrar los 1.200 años. En el 2030 vamos a celebrar el octavo centenario de la Unión Definitiva de los Reinos de León y de Castilla. Y también la primera piedra del gran proyecto para recobrar la tota Hispania y construir luego una monarquía hispánica de ámbito global. Aquí, en el Reino de León, nació el parlamentarismo moderno, hoy reconocido por la UNESCO. Podríamos hablar de las leyes de Burgos, de la controversia de Valladolid, de la Escuela de Salamanca, que fueron hitos esenciales en la construcción de los derechos humanos y del derecho internacional. Del mismo movimiento comunero que el propio Manuel Azaña dijo que fue la primera percepción de un concepto de libertades del Estado moderno. La primera revolución moderna, inspirando otras, como fue la inglesa o como fue también la francesa. Todo esto nos sitúa como raíz y como eje vertebrador de España. Por ello, nuestra identidad nace de volcarnos precisamente en la identidad española, no en diferenciarnos de esa identidad. Y el segundo pilar es la voluntad de llevar esa historia al futuro. Castilla y León es una comunidad que permanece, que tiene muchísima historia, pero que no nos conformamos. Queremos proyectarnos hacia el futuro, queremos proyectarnos en ese ámbito de crecer, en el ámbito del progreso. Nos reconocemos en nuestra historia y en nuestra tradición. Yo creo que eso lo hacemos todos, pero también queremos y creemos en el uso que le damos como base para emprender, para ser capaces de dinamizar nuestra vida, para innovar, para investigar, para apostar por la creatividad y apostar también por la excelencia. Somos conscientes de las gestas de nuestro pasado y ellas son precisamente la inspiración de nuestro futuro, donde nos esperan logros similares si tenemos la voluntad y la decisión precisas. Y yo os invito a tener esa determinación de conseguir lo que consiguieron nuestros mayores. Por ello, nuestra personalidad también se forja mirando al mañana, con un crecimiento inteligente. Y lo hacemos desde el conocimiento, desde la innovación. Y aquí, en la Casa del Saber, como es la universidad a distancia, también aquí es un centro de la Universidad de Salamanca, tenemos que apostar por el talento, por la investigación, un crecimiento sostenible, utilizando racionalmente nuestros recursos. Hacer de nuestro crecimiento que sea un crecimiento integrador, que asegure la cohesión social y territorial. Somos nueve provincias y somos conscientes que no todas las provincias crecen de igual manera. Incluso dentro de cada provincia hay también diferencias en el crecimiento territorial. Pues bien, tenemos que apostar entre todos, entre todas las Administraciones, los ayuntamientos. Aquí está la tenente alcalde del Ayuntamiento de Zamora, el presidente de la Diputación. Están representantes de las instituciones, de la Junta de Castilla y León, del Parlamento Autonómico, del Parlamento Nacional. Todos tenemos que apostar por ese crecimiento social y territorial que nos parece fundamental. Y un crecimiento que avance precisamente en ese reequilibrio territorial con oportunidades en todo el territorio. Un crecimiento que debemos cimentar entre todos, porque juntos somos más fuertes. Y ese esfuerzo tiene que ser de todos, creyendo en nuestras posibilidades y en lo que somos capaces de aportar al futuro de las personas de Castilla y León. Con todo ello, he dejado encima de la mesa para la reflexión algunos apuntes en estas jornadas, que sin duda van a servir para conocer mejor nuestros 41 años anteriores, pero sobre todo para proyectarnos en el futuro. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.